¿Qué estás filmando, no? Entran los chicos al curso Acá está mi amigo Rulo Se hacen todos los Una foto, una foto de todos, dale Una fotaza Fotaza La mica, cumbio, que esto igual a cumbio Dale, para que todos sepan Es igual a cumbio La tenemos a cumbio Ya la grabé Faltaba dos, fío Ahí están las dos juntas Esa facha, fadri Ahí está cumbio Y después le haces todo Para tomarte todos los granos, todas las cosas Los más putitos Obvio ¿Y cuándo vienen todos, boludo? No, pero tenés que esperar Ahí está, la última, la novia fea de Cristian Tiene cara de gato Mirá ese culo Mi teléfono allá, mi teléfono allá A su ¿A quién? A esa, a esa Sí, a su ¿Cómo me gusta esa chica que va allá? Va, se vea re viejo Sí, no, es filmación, boludo, no puedo ¿Qué no me voy a ir así a enfocar el pelo? No, es filmación Ahí vienen, ahí vienen ¿No? Como mocás También vienen, ahí vienen